Bienvenida a Sobeida, Sobeida Amadeh, ustedes la recuerdan, vamos a ver esa imagen de esa graduación cuando Sobeida Amadeh Germán recibió su título de profesora después de haber estudiado varios años aquí en la UAS y cuando se graduó en esa foto que salió, ahí está con su esposo y su martillo. Y yo, esa es la fotografía, al principio cuando yo vi esa fotografía a Sobeida, bienvenida, yo me asusté, pero cuando leí el mensaje, ¿de dónde te salió la idea de dar ese mensaje a través de ese utensilio? Buenas noches, es un placer para mí compartir con ustedes mi linda historia que Dios me puso a vivirla. Esa foto yo le comenté antes de graduarme de que me iba a hacer una foto con un martillo a mi esposo y a mi hija. Y justamente mi hija es que me hace la foto y mi hija me dice, mami, tú vas a hacer la burla del pueblo. Y yo le dije, no, no me importa hacer la burla porque yo solamente quiero ser agradecida. Porque nosotros los seres humanos, si somos agradecidos, Dios nos bendice. Porque de la misma forma que una persona te muestra tu apoyo en un momento dado, usted tiene que agradecer en esa misma magnitud. Entonces yo me hago la foto con el martillo y escribo que estoy agradecida primeramente de Dios y luego de mi esposo. Porque esa es la herramienta que él utiliza para trabajar en el martillo porque él es calpintero. Y yo estoy muy agradecida a mi esposo porque me apoyó para que yo hice una licenciada en educación básica. No tengo cómo agradecerle porque mientras esté en la tierra voy a estar agradecida porque hay personas que le hacen un favor y dicen, ah, no, con dinero yo ya repongo el favor. No, cuando una persona te hace un favor en un momento dado no hay dinero ni hay precio para pagar ese favor que te hizo. Y tu esposo, al contrario de ti, él se sacrificó trabajando como carpintero, un trabajo digno, como cualquier trabajo. Pero él no tuvo la oportunidad de hacer una carrera como tú, ¿o sí? No, él no estudió, él no llegó a estudiar. Y cuando tú recibiste esa beca que te dio el ministro Fulcaro, yo voy a leer unas palabras que él te dijo. Me hiciste recordar mis inicios, yo soy de origen tan humilde como tú. Fui el primero de mi campo en culminar el bachillerato y hoy soy un ministro. ¿Qué tan difícil es entrar en la labor, en la carrera del magisterio de la educación en este país? Es muy difícil por el motivo de que si uno entra y tiene el apoyo económico, se hace muy difícil si tú no tienes ese apoyo. Tienes una persona que te diga ahí está el pasaje, ahí están los libros, porque cada materia conlleva libros y conlleva que uno tiene que ir a la universidad. Yo que vivo en mi comunidad, en el municipio de Sabana Grande de Palenque, me tenía que trasladar aquí a Santo Domingo. Es un sacrificio. Y era muy difícil, a donde mi esposo no tenía un empleo fijo, ni él me quería dejar que yo trabaje, porque él me decía, dedícate a estudiar, ya que yo no lo logré, yo voy a hacer que tú, con el apoyo mío, lo logres. Entonces yo siempre decía, yo voy a estudiar, pero yo cuando salga de la universidad no voy a salir como cualquier profesional, yo lo quiero hacer en grande, para que mi familia y principalmente mi esposo se sienta orgulloso de que su esfuerzo valió la pena. Y ven acá, tu esposo, normalmente los hombres, aquí la gente está acostumbrada a ver que el hombre se siente dueño, un poco de su esposa, sobre todo si una esposa no trabaja y el que produce es él. Entonces, tienen temor de que ese esposo estudie, de que esa esposa vaya a otros ambientes, conozca a otras personas, se eleve por encima quizás de su propia preparación, porque siente que puede perderla. ¿Alguna vez, o sea, tu esposo ha manifestado algo de eso? ¿Qué lo hizo tan normal, lo que debería ser normal, pero en este caso y en este país, especial a tu marido? Porque ese es el verdadero héroe aquí. Yo diría que será el amor que yo le muestro y la sinceridad, porque yo le soy honesta. Yo digo, estoy luchando y lo estoy haciendo por nuestra familia para que salga adelante. Y siempre le he demostrado amor a plentú y siempre lo comento todo. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Los hombres normal ser un poquito celosos. Un poquito celosos. Pero, mira, yo leí recientemente un estudio que me entristeció mucho, que dice que muchos jóvenes, ante lo que dicen falta de oportunidades, tiran la toalla. ¿Ok? Dime, por favor, ¿qué fue, además de tu esposo, el que tú hayas dicho, quiero ser docente? ¿Y qué sigue? Porque, por lo que estoy viendo, no te vas a quedar solamente ahí. En el momento, yo siempre desde niña, desde que estudiaba en la escuela, nosotros los maestros solemos preguntarle a los niños qué quieren ser cuando sean grandes. Yo siempre escribía, yo quiero ser maestra. ¿Él sabía que serán tus sueños? Sí, yo siempre le comentaba cuando yo me casé con él, que tuve mi primera hija. A los 20 años te casaste, ¿verdad? Sí, yo le decía, yo quiero ser maestra. Mi sueño siempre ha sido ser maestra, porque yo digo que un país con educación llega muy lejos. La educación es la base de que un país progrese. Así es. Y, ok, te casaste a los 20 años, tienes dos hijos, que no lo hemos dicho, de 13, ¿cuánto? Y 7 años el niño. 13 y 7 años. Y ahora hiciste, o sea, tu esposo también tenía que cuidarlo cuando tú estabas en la universidad en Santo Domingo. Una última pregunta, que ya se nos acabó el tiempo. Mucha gente en las redes, yo leí, cuando vi debajo de la fotografía, deja que esa se haga de dinero y empiece a ganar más que él, que lo va a dejar. Aquí se está dando una idea de que la mujer es una persona interesada, de que lo que le interesa es que el hombre le dé dinero y que tan pronto tenga lo que tiene, va a ir a por otro que le pueda dar más. Yo quisiera que tú le dieras una respuesta. Toda esa gente, hombres y mujeres, que escribieron eso, que yo lo leí. Yo lo leí también, yo tuve la capacidad para leerlo e interpretarlo. No comenté porque usted sabe, cuando uno ya está en el medio, tenemos que manejarnos de otra forma. Y más por la carrera que yo llevo, tengo que saberme manejar, tengo que dejar pasar cosas que no me puedo salir de control. Yo lo leí, pero yo le puedo decir a esas personas que yo creo que se van a quedar con las ganas. Porque yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi pareja, para mi familia, para que echemos adelante. Y solamente me para el destino que nos separe. Pero después de ahí nada, ni dinero, ni dinero. Un ejemplo de matrimonio, el de Sobeida y su esposo. Un verdadero ejemplo de matrimonio. Enhorabuena, caballero. Enhorabuena. Usted es un ejemplo para muchos hombres en este país. Y yo no puedo, por lo menos tú que lo hagas. Porque una mujer educada educa a toda su familia. Gracias por haber estado con nosotros, Sobeida. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Y que sigas para adelante, que logres completar estos estudios ahora. ¿En qué se pasa la beca? La beca que te dieron. Planificación educativa. Planificación educativa. Tú vas a llegar muy lejos. Amén. Lo estamos viendo. En el nombre de Dios. Para ejemplo, como un ejemplo para tus hijos, que también van a llegar lejos. Amén. Gracias a ese hombre maravilloso que tienen de esposo también. Hacemos una pausa cuando regresemos al final de nuestro contenido. Algo más que tenemos que comentar. Y nos va a tiempo. Gracias. 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 Gracias.